Bueno pues compas, ya vengo aquí en camino al otro lado Pueden darse cuenta, vengo en el Magnum Mi papá fue a ponerle la parte, las dos partes, compré dos partes Una era una horquilla como les dije, la otra era un link o no sé qué chingados Que estaban supuestamente sueltos Total, fue y se lo puso y dijo mi papá cuando llegó diciéndome pues a mí Que todavía se da el pinche ruido, porque suena como que algo está suelto No es el amortiguador, no es nada de eso, porque ya los checaron de eso Y se volvió mi papá con el vato y le dijo, que pedo, todavía suena, no mames, que pedo Que estamos jugando, pues me dijiste que era esta y otra parte de la traje y no era Que pues no son partes muy caras tampoco, pero pues no mames O sea, para hacer el gasto una vez, no varias veces, como se diga Total, le dijo, no, pues es que cuando había ido mi papá estaba su chalanillo nomás Y le dijo que estaba mal, total, le dijo, no, déjalo, checó yo, lo checó y le dio otras tres partes O cuatro partes, no sé cuánto, yo, puta madre Dice mi papá, bueno, pues a ver si es, dice, dijo que iban a estar hasta más baratas estas partes que las otras Todavía no las ordeno, lo voy a ordenar, yo creo hasta que llegue en la tarde, en la noche, noche tarde A ver qué onda y, ajá, pero ahora pues ya vengo aquí en la línea, ahí está el policía y pues vámonos Tengo que ponerle un poquito de gasolina y de la buena aquí en la gasolinera de aquí del otro lado Y pues simón, arre pues, hay que darle un poquito de buena gasolina al Magnum Esto se llenó el tanque del Magnum, eso me gusta, eso me gusta Sí, así que es un poco económico el Magnum Pero arre pues, a mover para llegar para el rumbo de mi trabajo Puse bien temprano, mover rumbo a mi trabajo a ver qué onda A ver qué agarro para comer porque no comió ni madres Ándale, chocaron Y pues bueno, pues compas, llegué al trabajo, bien chingón yo con mi carro nuevo Bueno, carro nuevo, pero nunca le he tenido el trabajo, creo Ah, no, sí, una vez Pero bueno, pues ya vamos a bajar pues que Faltan cinco todavía, pero ya vamos a bajar porque quiero tomar agua y ir al bañito al pedo Pero pues, vámonos ¿Qué me pongo el peco? Sí, le entro ¿Está tan lindo, pero ya? ¿No, se le decía con fogo? Ah, bárale ¿Qué me pongo el peco? 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 Y pues bueno, pues compas, ya salí del trabajo, ya llegué aquí a la casa y ya fui a comer también con mi papá Y estoy grabando esta escena ahorita en mi cámara, la Canon, la que acabo de comprar Perdón Y la razón es porque quise tratar la mala calidad y aparte porque me puedo ver de este lado Y puedo ver si estoy en enfoque o así, pues así como ahorita puedo decir Ah, ya está toda mi cara en el enfoque Y así pues puedo decir Y tengo la mano toda estirada para verme todo Y imagínate, en la otra camarita, tengo la cámara aquí, se ve todo para atrás Pero bueno, vamos a ir a mi sala, les quiero enseñar Ahm Cómo decoramos Ahm La sala porque Ay, se ve bien oscuro, no me veo, no me veo A ver, a ver PAM, yo me veo Ah, pero sí, les quiero enseñar porque Tome fotos nomás a la medita y le doy a mi mamá Y estaba haciendo esta cámara para tomar fotos nomás, como dije Pero les quiero enseñar cómo se ve Bueno, ahorita también conecto el árbol, pero bueno Déjalo volteo Y volteo también esta, esta es la pantallita para poder ver yo que estamos grabando Así pues Y ahí está El árbolito, la pantalla la fuimos para allá Para que se viera, pues acá Ahí están los regalos también Y mi mamá sacó este, este árbolito de aquí que está bien chingado en la medita también Ah, pues aquí está para venderlo Switch ¿Cabrón no está? Ay, qué bonito Y si me manda vueltas Pero sin volumen mejor Ah, está nuestro nacimiento también Que esto yo lo pongo, mi mamá lo puso chingado Ahí está nuestro nacimiento también Que todos estos güeyes están caídos, no sé por qué Y a ver, conectamos la luz La luz es más bien Para que se alcance un poquito Ah, no alcanza Ahí está Dice El arbolillo Eh, no se enfoca Pero bueno Vamos a pegar porque está todo completo Eh, no se quiere enfocar, qué pedo No se quiere enfocar Creo que los foquitos no van a que se enfoque Había puesto mejor manual focus para yo enfocarlo Y sí, bueno Puso eso mi mamá ahí Ah, y también estos arbolitos de aquí Estos que también prenden Ah, tiene musiquita, por cierto Y también de color Pero bueno, pues ya nomás quería enseñarles eso rápido Y como dije Bueno, está como de aquí Pero bueno, pues nos vamos a retiro Voy a ir con Claudia Bye Ya llegamos Digo, ya llegó Pero bueno, lo que les quería enseñar es que está nevando Entonces se alcanza a ver Acabo de llegar yo también Por eso ya llegamos O sea, tú y ya llegamos juntos Estamos juntos Creo que ya les dije También bien raro ¿Dónde estaba? Pero bueno Está nevando En la cabeza de Carlos ¿Vean? No sé si alcanza ¿Se alcanza? ¿Vean? ¿Están bien? ¿Ya vean que está nevando? Está haciendo piejito Está haciendo piejito Se le está cayendo todo el gel O la gel Como tú dices la gel, ¿verdad? Ajá Yo digo el gel ¿Cómo se dice? ¿La gel o el gel? Yo digo la ¿Cómo le dicen ustedes? Díganos aquí abajito No me importa cómo le digan Yo digo la gel Así como la agua Yo le digo el agua Ah, yo también el agua Y debería decir la agua ¿Por qué? Agua No tengo nada No Tráeme el agua ¿Qué te dice el agua? El agua Pero Como empieza con A Es como inglés También en algunas Ah No me puedo jodgar ninguna Ajá Pero cuando empieza Cuando termina con vocal Y empieza con vocal No la dices Junta Como en inglés ¿Qué palabra puede ser? Ah, no me acuerdo Cómo se dice No sé nada No sé qué ¿Estás hablando? Hay una Hay una Bueno Total No sé Pero yo le digo también El agua No le digo el agua Porque es La Agua No se puede Por ejemplo Por ejemplo En español Si estás hablando Se dejó venir la agua Entonces No se dice en el agua El aguacero La lluvia Se dejó venir la lluvia Pero la agua No sé No sé No sé ni cómo se dice Pero bueno No me importa Porque todo mundo Lo va a seguir diciendo Como me cago Pero como dicen La gel O el gel Pues Yo ¿Qué digo? La gel La gel Pues se llama la gel Sí Yo digo el gel ¿Por qué le dices el? No sé ¿Y por qué le digo la? Pues porque dices Que Ah no La gel No tiene Es provenino Ah sí El otro Lo voy a estar jugando Sí puede ser Como la escoba El trapeador ¿Tú eres El Claudia En alguna No Me llamó Raquel Pero bueno Pues ya estamos juntitos ¿Vale? Yo Con sé que Si hubiera sido Por mí Hubiera sido Una hora antes Pero Por la escala Pues No 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 Y el viernes Hubiera sido Más tiempo Pero por Por cumpleaños Pero por culpa De Carlos Ni nos vimos El viernes ¿Vale? Pero yo ya había avisado No Dijiste que regresabas Temprano Dije que a lo mejor Me dijiste como tres veces Que regresabas temprano Ah yo creo que regresé temprano Y luego te dije ¿Qué onda? Ah no se ve mucho movimiento ahí Y yo asumí Que se iba a regresar temprano ¿Vale? Entonces ¿Quién tiene más culpa? Tú Ok Vamos a ir a Nuestra Vale Quedas de ser culpable Y por una Pues compas Hasta aquí El vlog del día de hoy Ah Seguimos Unas edititas Ahorita Que me trajo Mi mamá Y También Bueno no manches Ah No se que te encabez Pero bueno Ah Después de que Estamos ahí con Claudia Nomás estamos hablando Así un rato Pusimos Un video En su iPad Se quedó dormida Me quedó dormido Nos quedamos dormidos Y valió madre Y me despertó Hasta bien tarde Y yo como No manches Que pedo Que horas son Y era casi Las Eran como las 12 y media Ay wey Me quedé dormido Casi una hora Normalmente Me voy como Ya me iba a ir Pues Pero me quedé dormido No se que pedo Ah Y si no manches Me vine ya A mi casa Y pues ajá Voy a empezar A editar ahorita Todo el pedo Pero Bueno Voy a empezar a editar Pero hasta mañana Voy a terminar de editar Porque claro Se quedó dormida Yo creo ahorita Y Y ya no me pasó Sus clips Y pues tengo que incluir Sus clips En el video Y hasta mañana Pero bueno Pues compas Hasta aquí El día de hoy Somos con el comentario De todos Familia Aquí dice Primer vista Y comentario Hasheca Huevo Simón Francisco Gera Dice Yo subido Diane Dime Dime Saludos Saludos A ti Y a Claudia No se Como dije No voy a hablar Sobre eso Nomás Era Por si se dan cuenta Y nadie se dio cuenta Como dije Hasta ahorita Que les dije Que de farna A ver que anda Mi ángel Tomás con que los toques Casi Así se Bendiciones Y la verdad Yo si Vi el video Pero no le Di me gusta Ni me fijé Creo que Solo en el video Que tu dices Pero ahorita Corriendo Voy a checar Bendiciones A Simón Hey Dale like Como que no le diste like Dale like al video Sefino Lara Dice Ya supe que fue mi Carlos Al putazo La burger Y el video Ánimo Y ahí estamos Nico Quezada Dice Buenas noches Buenas noches Que pedo Buenas noches Bye No me vamos Bye Que pedo Creo que estoy dormido todavía Dice Buenas Carlos Que hamburguesota Con Con esta No comes Por todo el día No manches Había visto que desayuné Dice Ah Carlos Tendrías que hacer Los videos de cardio Más largos Por favor O macios Porque son muchos Los días Que hay que esperar Bendiciones Y saludos Desde Argentina Pues son los días Que nomás tengo Para editar El fin de semana Ahorita como ya saben Estoy bien ocupado Y no quiero estar Muy metido aquí Pues porque el poco tiempo Que tengo afuera Pues quiero estar disfrutando Con Claudia O así pues Luis Ramir dice Hola Carlos Saludos desde Chicago A ver cuando subes videos De tus instalaciones de sonido Estoy subiendo todos los lunes Jesús Serredondo dice Saludos mi compo a Carlos Muy buen video Saludos a Clara Yo si me di cuenta Que le pusiste serie de pantalla Al Magnum Hashtag estaba buena La hamburguesa No sé No voy a decir que es Adelante dice Blog cortito Hashtag Ay Carlos A mi me gustan Más los largos Sin albur Sin albur Bueno Que bueno que hayas Arreglado tu aseguranza Y pasa el dato Para cambiarla Si tengo full cover Pero eso Y soy menor de 25 También por eso Es más caro Si eso sí A ver que año A ver el año Que entra Que la evalúen De nuevo A ver cuánto pago Si en Como dije yo Porque tenemos Que 6 carros En la póliza De mis papás Y nos bajan Creo que no le puse Full coverage No No la puso full coverage Lo que sí le puso Para cubrir Es Por si me roban El estéreo Lo que sea O el sonido Del carro Que cubra eso Julio Castro Benita Dice Que onda Carlos Saludos Gracias Gracias a tus videos De cardio Hoy le instalé un sonido A mi amigo Y le latió Como 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 Quedó Es que te has Esperado Quedó Gracias por subir Los videos Y compartirnos Lo que sabes Y Es que te has Separado Lo pones Separado Dice Ah Y traes Estéreo De pantalla No sé Pero dile a tu Compartilas Que se suscriba Al canal Si le pusiste Los estéreos A mis videos Dile que se Suscribe al canal Santiago Pérez Ah Santiago Pérez García Que dice Buen video Compa Carlos Me podrás decir Cuánto te costaron Los bajos Que tenías En la instalación Del Mercedes Saludos Ah No me acuerdo No me acuerdo De verdad Cuánto me costaron Pero los compré Juntos Y me salieron Más baratos Porque los compré Todos juntos No La verdad No sé Checa los precios Insano De que Electronics No sé cuánto Andan ahorita No sé Si sea lo mismo De antes Ahorita Pues si Como dije Como los compré En paquete También es el más barato Santiago Pérez También dice El mismo pues Decirá mirar el video Del Vlogmas 14 Y traes un estéreo De pantalla En el magnum Ya tan pronto Lo cambiaste No sé No sé Pero bueno Pues compas Hasta aquí Los de hoy A nuevo mañana Pues En el próximo video Y ¿Qué les diré? Pues ya esto Como dije Vamos a pasar Los videos rápido Los clips Mis clips Y luego mañana A ver si me pasan Claves clips Y los meto aquí En el video Y pues bueno Pues compas Aquí el vlog Como dije Nuevo mañana En el próximo vlog Peace ¿Qué les diré? ¿Qué les diré?